En este día de ciudadano, me parece que hay mucha habitación, me parece que el Córdoba usa la medicina, la bendita, a ver, quiero saber, ¿el Córdoba se fuma o no? ¿El Córdoba se mata también? ¿El Córdoba fuma para igual? ¿El Córdoba se mata? ¿El Córdoba se mata? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!